La Policía detiene al yerno del líder de coalición por Melilla y a un consejero por el fraude del voto por correo. Te contamos esta y otras noticias del día en sumario de tarde. Hoy es martes 23 de mayo de 2023. La Policía Nacional ha detenido a nueve personas por su presunta implicación en la trama de fraude electoral por los votos por correo en Melilla. Entre ellas está Abdelilah Nurdin Ahmed, yerno de Mustafa Berchan, el líder de coalición por Melilla, y Mohamed Ahmed Alal, consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma. Los agentes han registrado la sede del partido al que estos dos últimos pertenecen. De hecho, Mohamed Ahmed iba como número tres de la lista de coalición por Melilla para los comicios del 28 de mayo. Hoy, además, en The Objective te contamos que el caso Vinicius puede suponer un punto de inflexión. La Liga solicitará tener más competencias sancionadoras para ser más ágiles y eficaces en la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. La patronal del fútbol lleva años denunciando estos comportamientos en los estadios, se defiende, pero sintiéndose impotente al observar cómo terminan sus denuncias. Desde la temporada 2018-2019 ha interpuesto 14 ante la Fiscalía de Delitos de Odio, aunque la mayoría han sido archivadas. Además, la policía ha detenido a tres individuos por los insultos racistas al jugador del Real Madrid en Valencia. En el apartado económico, el presidente de Prisa ha subido hasta el 7,2% en Indra para optar a un sillón en el Consejo y reforzar así su posición en la compañía. El último sillón vacante en el Consejo de Administración de la compañía cotizada se decidirá en la Junta de Accionistas del próximo 30 de junio. Para terminar, hoy te contamos que España es desde el inicio del año de 2023 el cuarto país de la Unión Europea que más gas y petróleo ha comprado a Rusia. Esta es la conclusión a la que han llegado los investigadores de CREA, uno de los centros de estudios sobre energía más prestigiosos del mundo. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias siempre en abierto en theobjective.com. Volvemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!